La chicharría, saludos desde arriba Hacimos chavalos pero siempre estuve firme Pa' mi familia, pa' mis amigos, pa' mis vainas Siempre y a tu lado hasta la fecha dejo marca Así la vida pero homie no me aguito Allá en la brecha levantando todos los chivos Simón chaval o cadena y esclava de oro En caravana pro chocin y tumba en fondo César, Sánchez en las claguas Se veía con madre cuando cargaba yo mi escuadra Por la roca y todo huele a guilón Las razas saben que el chaval anda al millón Moviendo grifas y pasos pa' locochón En la palma de mi mano jumito da comienzón Por la calle de mi barrio las minas luego se faltan Van a extrañar la taire levantada Quemando llantas las luces cambian colores Llantas de callos montadas en 2012 Mujeriego, mis viejas ya se conocen No se llaman pedo enamorada de este huerco Ropa nueva porque siempre anduve fresco Un centenario que cuelgaba aquí en mi pecho Todo en X de la chopa los tenacos Gracias a San Judas, Peggy, Peggy nunca fallo La chicharría, saludos desde arriba Hacimos chavalos pero siempre tuve firme Pa' mi familia, pa' mi amigo, pa' mi reina Hacimos pey a tu lado hasta la fecha dejo marcar Yací la vida pero por menos me agüito Allá en la brecha levantando todos los chivos Seamos chavalos cadenas y esclavas de oro En cada van a crucho que me tumba fondo Y no llores por mí La chicharría Mejor hagan caravana Prendan el toque Y saluden a mis vainas Una pesadilla Lo que pasó aquella tarde Perdí mi vida y en el tauro calla el choque Siguí la luz o jefita ya no llore Y en el reino del señor aquí me encuentro yo con él Los fracasos de la vida nunca vamos a entender Solo pido que la fe no la vayan a perder Discúlpeme jefito por no verme yo graduado Entregale la diploma como habíamos quedado Yo jefito, ya no quiero que llore Sálgale a la calle y él me troca que arrumbe Que suene mi rolita que el arraso se escude La pinche chicharría retumbando en la calle Sientan mi presencia, que no se venza Todo mi equipo pocho a quien pongan bandera Y en alta, pa' que sepan a la verga Que en la tierra y en el cielo sigo siendo la mera verga Si oyeron, si ya huevo la chicharría Y un saludo para el baldo Y para el vivo, y para el veris El ángel, el adolfo, Juanito, el de Minnesota Gilberto Saucedo, Bernie Vázquez, el junior Y para mi roquita, Seilini Ashley Y especialmente para mi hermana Cariana Mi amá Cariana Mi carnalito Luis Y para ti, afuá Te quiero mucho, jefe De aquí lo esperamos Y hasta la fecha Hierro ¡Gracias!